Grabando en vivo desde Oxfam, California Compa Paco detrás de las cámaras Presentamos nosotros, amigo Lujavier de California Este tema, ya por nombre de Alegre Tecolotes Sonedice Agarren los instrumentos Pero de un grupo cierre yo Y jalen el requindón Para ponerme contento Simplemente son los gustos Que alegran a este ranchero Con el gusto que yo traigo Se alegran los tecolotes Pero el venado se espanta Y no se arrima el coyote Porque cuando yo hago fiesta Se baila toda la noche Amanezco en la pisteada Y me les pelo pa'l cerro Y le doy un pajo en lazo Al macho que monto en velo Y me pierdo entre veredas Allá entre el sacate duermo Así es mi compadre Armando Licores y del espejo Hay que gastar los billetes Pa' que no huelan a viejo Con la pluma saco cuentas Apodo que me pusieron La vinata es de la casa Directo del boleto De la marca chiacaleño Hay suficiente pa' todos Pa' que se les moje el pecho Y no sufran por antojo Llevo recuerdos grabados Del ranchito tecolote Pero mucho más me acuerdo De mis viejitos tan nobles Que no me dieron riqueza Pero me hicieron bien hombre Me quedó grabando en vivo Salud Gracias por ver el video